La vida de la zona va ganando todo el terreno que me ha rodeado dentro y fuera Pero no quiero presentir que te atendan de mí, con la carne no se apoya, no se apoya Por todos los lados me alcanza algo que no quiero y yo no lo puedo, ven en el tierno Si alguna vez decidimos escaparnos, no me incites al castillo que dejamos en el tiempo Me arrastro como un lagarto, la suena que suena la cuadra, en esta tormenta que cae a poco, pero pasará Con esta cruz encendida el tiempo es amargo, pero pasa pronto, tus ojos me esperan del otro lado De lo místico, vos no sabes cuánto tiene que pasar bajo el puente para que veas mal Oh, 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 oh La iglesia de la zona va ganando todo el terreno Que me rodea de aquí fuera Pero no quiero resentir que pretenden de mí Por la carne no se pueda, no se pueda Por todos los lados me alcanza algo que no quiero Y yo no lo puedo remediar ¿Por qué no nos vamos de esta casa y buscamos Las palabras van a ser la carne que podemos ser ahora? Oh, 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 oh Amén. Amén. Amén.